Música Hola que tal amigos de Sol y Luna nos encontramos ahora en Playa del Carmen les tocó a ustedes venir ahora para acá y a visitarnos porque estamos de manteles largos porque estamos cumpliendo cuatro años de comadrejas estamos muy contentas del programa que tenemos aquí en la Riviera Maya Betty Monroe su servidora Flora Capistrán y Naus que es la nueva integrante que ya la van a conocer y van a ver ustedes lo que somos las comadrejas en acción ¿por qué? porque vamos a transmitir desde este lugar este restaurante que se llama Orale que es de comida mexicana y pues están están invitadísimos mi chimita ya lo dijiste todo veníamos a felicitarte la verdad es que antes que nada queremos este pues estar contigo en este día tan especial cuatro años ¿no? digo nosotros igual cumplimos hace tres mesesitos cuatro años cuatro años estamos como muy emparejaditos empezamos nosotros con Sol y Luna y luego ya las comadrejas que nos da muchísimo gusto sí la verdad que sí que era una de las cosas que estábamos comentando ¿no? que ya empezamos Betty Monroe y yo y este ya seguido seguido tuvimos otras conductoras y bueno ahorita estamos las que estamos estamos muy contentas y ¿por qué no? los invitamos a que pasen con nosotros pero antes queremos mandarlos a ver una parrillada deliciosa ¿verdad? así es el grupo de la parrilla reinauguró un nuevo restaurante este que está aquí este abajo lo voy a decir abajo del hotel B2B este antes se llamaba tentaciones le cambiaron el concepto ahora sí que sigue siendo la parrilla pero un rollo fusión entre todo su grupo y está muy padre y fue la reinauguración y se come delicioso aparte un caldito de carne delicioso si nos vamos a ver cómo estuvo la fiesta claro que sí y los invitamos a que pasen con nosotros bienvenidos no se vayan solilones solilones le grita de mis pesares pocos de papel volando le grita de mis pesares pocos de papel volando a todos diles que sí Pero no les digas no, no así me dijiste Ya, ya estamos al aire Ya estamos al aire, ok, ok, es que estamos transmitiendo en vivo, explícale a la gente Pues sí amigos, fíjense que llevamos cuatro años de nuestro programa aquí en Playa de Carmen, Las Comadrejas Betty Monroe Betty está aquí atendiendo el Twitter ¿Cómo están? ¿Cuál? Atendiendo el Facebook, el Twitter Porque todas las personas nos están felicitando por estos cuatro años de ya comadrejas A través del sistema que nos renuncia la comunicación social aquí en la Ribera Maya Pues estamos felices, imagínate Cuatro años Ahora estamos platicando, por ejemplo, mi hija tiene tres años O sea, yo llegué acá embarazada, o sea, estábamos en el programa yo embarazada Nació mi hija, seguí en el programa Betty también estás embarazada Acababa de parir, ahorita tú ya estás embarazada nuevamente Y estamos así, ¿cómo pasa el tiempo? Los años pasan Nos embarazamos, nacen y nos embarazamos y así seguimos De hecho ahí tenemos imágenes de cuando Carlinas vino a felicitar, creo que el primer aniversario Ahí las tengo, así que están saliendo en mi pantalla Así que bueno, para que vean Ya vean, sol y luna siempre está ¿Te acuerdas de aquella época? ¿Te acuerdas? Ay, qué miedo Hace algunos kilos para Carlin Oye, sí, oye, no manches Qué maravilla Felicidades, chavas, en serio, es un trabajo Está Flora Está Naus Naus Que también, a ver, cuéntanos un poco Ellos han integrado La más nueva es Naus, que hable, a ver, que hable Naus Yo tengo un poquito, me agarraron en el pecado Estamos comiendo aquí delicioso en hora Naus también está embarazada, por cierto Sí, nos contagiamos todas Nos contagiamos Estamos muy contentas en estos cuatro años Y bueno, yo tengo menos, tengo apenas seis meses Pero bueno ¿Cómo te hemos recibido? Dile a la gente Bueno, feliz de la vida con estas No, ya di la verdad Con estas doctoras, ¿quién no? ¿Quién no? Felices de la vida Mi querida Flora también está con nosotros La Flora que después de Betty y yo Flora es la que le sigue, a ver Agarrándola con el helado en la boca A ver, habla Pues sí, ya cuatro años Yo llegué cuando Ustedes tenían año y medio Año y medio de comadrejas Es un placer para mí ser una comadreja más Estar en el chisme Bueno, ¿qué les cuento? Que una vez estábamos haciendo bailes eróticos Porque acá la Chaín Hasta en bikini se ha quedado en cabina Y en una de esas que yo me atreví a hacer mi baile Que me graban y que me suben Y que me graban y que me suben Esa es una anécdota muy chistosa Es que lo que ustedes no saben Es que en la radio no saben todas las cosas que suceden Como no nos están viendo ¿No? Es padre Abusamos, la verdad es que sí abusamos De las situaciones No decimos nada porque nos da esta pena Imagínese Imagínese usted No, pero se la pasa muy bien Porque escucho Nada más yo tengo una duda ¿A qué hora se callan? Hablan muchísimo ¿A qué hora nos callamos? ¿A qué hora me callo? Tres mucha pila Sandy habla dormida Sandy habla dormida Señor Mau, ¿es verdad? Es que tienen pila ¿Hablo dormida o no hablo dormida? Vete ya de jefe Yo estoy en el... Oye, llevamos casi lo mismo que Sol y Luna Así es, cuatro años O sea, Sol y Luna cumplimos cuatro años Y ahorita nosotros cumplimos casi lo mismo, amiga Bueno, porque eso quiere decir que Carlín se puso a las pilas En el mismo tiempo que yo Que dijimos, a ver, hay que hacer algo Aquí en la Riviera Maya Poner programas de espectáculos Y es padre, ¿no? Que hacía falta Y de repente ver cómo crecen los equipos de producciones En otras áreas Como es la televisión O como es el radio Que yo creo que es importante recordar Que todo esto es para que Un estado como el estado de Quintana Roo Tenga la capacidad de crecimiento Y la capacidad de comunicación Para que todas las personas tengamos De dónde agarrarnos En cuestión de... De tantas cosas, ¿no? Como puede ser chismes Cultural Está padrísimo Oigan Hablando de chismes Quiero que ya tengan un paneo Revisen quién dan las notas exclusivas Los señores esposos De las conductoras A ver, no Ahí tenían Ahí tenían Ahí están toda la información Sí A ver Sí o no Ellos me dan las notas Ellos nos dan las notas Vean Sí, estoy de acuerdo Lo vi Pero no quise decir nada El mouse se lee aquí El... El de peso Fama Fama El de apeso TV notas TV novelas Ahí está la información Todo leemos Miren Tenemos toda la revista Ya habrá Ya como vieron Es un programa muy divertido La verdad es que les deseamos Muchos años más Muchísimas felicidades Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para las comadrejas? ¿Algunas sorpresas? Vamos a... Vamos al aire Ahorita regresamos Vamos al aire